Viernes 8.30 pm por Cadena H, la tele que une Amigos, ya estamos con ustedes y bueno, iniciando un programa más de Fiesta Grupera Donde les vamos a tener mucha, mucha, mucha música tropical Y les vamos a llevar hasta sus hogares, estas dos hermosas Que en esta ocasión, los van a poner una pila verde, amarilla, roja ¿Cómo las van a poner, Almita? Bienvenida Son colores, como semáforos Pero sobre todo rojo, ¿no, Johanna? No, digo, digo, porque hace mucho calor en el puerto de Veracruz, ¿no? Por eso te veniste vestida así Sí ¿A cuántos grados centígrados vienes hoy? Johanna, bienvenida a este programa Gracias Luis, y gracias a los televidentes que hoy están bien puntuales viendo nuestra transmisión Así es, y bueno Un besote para todos ellos Pero, ¿a quiénes? A todos ¿A todos? Ajá, bueno, bueno, bueno Bueno, ¿quién es Vuelta? ¿Qué Vuelta? ¿Verdad? ¿Qué? ¿Qué dice el público? Vuelta, 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 Vuelta Ahora con bailecito Sí, a ver Pero de Mariela Yo pensé que es tuyo De veras Es que ya No, pero tú también le puedes hacer ¿Sí? Ay, 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 de veras Pero bueno, Almita, también bienvenida a este programa de Fiesta Grupera Hola, ¿qué tal? Como todos los jueves, es un gusto saludarlos a todos Espero que hoy pasen un día muy agradable en compañía de todos nosotros Estamos muy contentos de llevarles hasta su hogar música, diversión y una entrevista fabulosa Así es, y también, bueno, una vueltecita de ahí que les vamos a llevar hasta sus hogares De Almadelia, ¿no, Yohana? Esa presentación Sí, a ver Tarararararararán ¡Uh! ¡Uh! No, ya está, ya está de fondo, ya está, ya está Pero falta aquí Ah, bueno, lo que pasa es que, mira, ay ¡Chin! Se me cayó un peso, Yohana ¡Yohana, por favor! Se me cayó un peso Siguiente la escuva que hoy es el día del barrendero No, y sí que es el día del barrendero, ¿eh? No, ya está, ya está Ándale, Yohana, recógeme la moneda ¿Tú la ves? ¿Tú la ves? Búscala, búscala, ándale Es que la aventó con ganas de ti Sí, la recógea Pero bueno, ok En esta ocasión, el día de hoy es el día del barrendero Así que muchas felicidades, Edgar, que no estuviste el día de hoy porque te fuiste a festejar No, no es cierto, es el día del barrendero Edgar se ausenta en esta ocasión Pero sí va a estar con nosotros Nada más y nada menos que nuestra agrupación Master Cumbia Quien celebra nada más y nada menos que nueve años de trayectoria musical de la agrupación ¿Y dónde crees que lo vamos a celebrar? ¿Dónde lo vamos a celebrar? Aquí, en Fiesta Agrupera Fiesta Adelante Ahorita nos vemos, ahorita nos vemos, vamos a celebrarlo Todas las semanas cuando yo te veo pasar Con tu mini bala y tus zapatos dorados Tu linda cadera la mueves, vaya y paga Casi, casi tumbas los que pasan a tu lado La que te vea cuando a ti te ve pasar Por tu movimiento un poquito exagerado Sé que te das cuenta cuando los hombres te miran Y es cuando más lo veas Tenea, tenea, baila y paga 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 Amigos, ya estamos de regreso con ustedes Y bueno, ahí están nuestros amigos de Master Cumbia Quienes están de manteles largos, Johanna Así es, mira, un aniversario más exitoso Nueve años Nueve años bien logrados Felicidades, José Juan Hernández A toda la agrupación A todos quienes se integran desde el staff Iluminación, audio, ingeniero de audio Ahí todos, todos, todos Almita, ¿quién viene a continuación también? Porque nos va a poner a bailar en esta ocasión Nada más y nada menos El grupo blanco y negro desde Puebla Con un temita que se dice Pagarás mi tristeza Ay, oye, pero mira, ya te diste cuenta Que viene de blanco y negro Es que me pagó para para terminarlo ¿Sí? Ah A mitad, ¿cómo la ves? A ver, ¿cómo luce en esta ocasión? No, pues muy guapa, mi compañera Mucho calor aquí, mucho calor No, compañeras, se amerita, se amerita Oye Dígueme decirles que este video Que viene a continuación de la agrupación blanco y negro Es, está, es el más reciente Nos lo están mandando calentito, Almita Así, 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 mira aquí Porque están Es el nuevo videoclip que están lanzando ahorita Hoy en día Y que están dando a conocer En las distintas redes Y en todas las televisoras Y también aquí en Fiesta Grupera Almita La central camionera En la sala de espera Aguardo a que salga Mi autobús Decidí Que había que partir ¿Para qué me quedo? Sin verte no quiero Aquí solamente Me tocó sufrir La tristeza Me está lastimando Mi corazoncito Está en agonía Por eso me voy No sé bien quién soy Que sufro en la noche También en el día Pagarás Mi tristeza Así sentirás Lo que yo sentí Por eso me voy Muy lejos de aquí Donde nunca vuelvas A saber de mí Pagarás Mi tristeza Así sentirás Lo que yo sentí Por eso me voy Muy lejos de aquí Donde nunca vuelvas A saber de mí Pagarás Me pides que te olvide amor Que saque de mi mente Todos tus recuerdos Que reseque mi corazón Que saque de mi alma Este sentimiento Me pides que lo olvide todo Porque toque tus labios Y sin merecerlo Pero si no es mucho pedir amor Enséñame tú a hacerlo Enséñame a olvidarte amor Ven dale instrucciones A mi corazón Y como quieres que lo haga Si no me das ninguna opción Enséñame a olvidarte amor Para vaciar el chat Que tengo en mi memoria Que tengo en mi memoria Para bloquear mi corazón Y para eliminar tu historia Enséñame a olvidarte amor Desaparece todo Como lo hace un mago Enséñame amor Y te prometo que lo hago Amigos ya estamos de regreso con ustedes Y bueno después de unas vueltas Y bueno después de unas vueltas y unas hermosuras Ahora tenemos Nada más y nada menos ¿Qué? Una hermosura Una hermosura también Un precioso Un hermoso ¿Qué más? Un divino Y un talentoso Así es Sobre todo eso Eso exactamente Él es nada más y nada menos Que el creador Mejor dicho El quien descubrió A las agrupaciones Como Super Show de los Vázquez Socios del Ritmo No No Perdón Audaces Perdón Audaces del Ritmo Ya le estoy Cambiando el nombre A la agrupación ¿Verdad? Audaces del Ritmo Audaces ¿Qué más? Grupo Audaz También Así es Así es ¿Quién nos recuerda La música de la agrupación Super Show de los Vázquez? Vamos a ir A corte Vamos a corte Vamos a una melodía Vamos a un video Y vamos a regresar Porque Domenico se va a quedar aquí Para contarnos Mucho Mucho de la música tropical Y sobre todo De su trayectoria En el ámbito artístico Así que regresamos Y aquí Vamos a continuar En Fiesta Grupera Eso Siento que me mareo Amigos y amigas Señoras y señores Aquí está el verdadero sabor De la cumbia Es el ritmo Que te hace vibrar Para que todo mundo pose Aquí está El Rey del Valle En su Con Cancela Yo quiero bailar Ya cartoncito de cerveza Con las manos en la popi Y sin moviendo la cabeza Yo quiero bailar Ya cartoncito de cerveza Con las manos en la popi Y bailando de media vuelta Yo quiero bailar Ya cartoncito de cerveza Con las manos en la popi Y sin moviendo la cabeza Y yo quiero bailar Ya cartoncito de cerveza Con las manos en la popi Y bailando de media vuelta ¡Venga! ¡A vos, hija! Ya estamos de regreso amigos Y bueno pues Seguimos aquí Fíjate que en la pausa Ahorita que pasó la música Nos quedamos hablando detrás de cámaras Aquí con este señorón que nos tiene Muchas anécdotas Con Blue Demon, con Huracán Ramírez Con El Santo Fueron todos esos luchadores de mi época ¿Quién fue tu mayor campeonato? Ray Mendoza Al que le quité el campeonato mundial Precisamente aquí en la ciudad de Veracruz Tú fuiste de hecho bueno Fuiste campeón mundial de la lucha libre En efecto ¿Cómo te llegas a las imágenes A la pantalla grande Pues porque llegaste hasta el cine Bantalla chica ¿Cómo llegas a las películas? ¿Y cómo es que se da esa oferta? Vamos en un momento regresamos Porque aquí continuamos En Fiesta Grupera Uy, se me dolió Desde el sureste mexicano DJ New Music presenta El estreno mundial del Chaca Chaca Todo el mundo a bailar Y no te confundas Esto es La Peruana Vamos todo el mundo a bailar el Chaca Chaca Este ritmo sexy que te pone a vibrar Vamos todo el mundo a bailar el Chaca Chaca Este ritmo sexy que te pone a vibrar Lo baila a la Jorrena Lo baila la Jorrena Lo baila la plaquita Y también la Gorita Vamos a bailar el Chaca Chaca Vamos a bailar el Chaca Chaca Lo bailan todos Lo bailan así Lo bailan todos Lo bailan así Hoy en día Domenico Laudaz sigue con esa misma ímpetu de apoyar a la música tropical y sobre todo también por ahí supe en su biografía que se adentró mucho a la religión cristiana con la parte musical también, ¿no? Explícanos un poquito de eso. Soy cristiano de corazón, amo a Jesucristo, amo a Dios, aunque ahorita no estoy cantando música cristiana ni estoy hablando de la palabra. Hice un break y estoy produciendo precisamente música cristiana y estoy trabajando para un grupo muy famoso ya que se llama Puro Reyes donde está también mi gran amigo Hugo Fernández. Es un grupazo en el cual yo pertenezco. Ayer me acaban de nombrar el manager, precisamente me invitaron a Tehuacán para darme ese nombramiento. Yo estoy actuando hasta ahorita como promotor de radio pero me acaban de dar también ese doble puesto que soy el manager del grupo Puro Reyes y de Hugo Fernández. Es una agrupación tremenda. De verdad, muchas gracias. Gracias a ti por darme la oportunidad de saludar a este hermoso público. Perfecto. Joana, muchísimas gracias. A nombre de Almanelia, de Edgar Gajo y de un servidor les decimos muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos el próximo viernes en BTV. Y bueno, y esto fue... Fiesta Grupera. ¡Hugo Fernández! ¡Hugo Fernández! ¡Árabe! Te marchas con él y no me cuentes más mentiras Lo sé desde hace tiempo No me digas Que nuestro amor se convirtió en rutina Te marchas Yo sé que nada puede detenerte Recoge tu equipaje y mucha suerte Quizás cuando regreses no me encuentres No, ese no es mejor que yo No, te equivocas corazón No, es un poquito más joven y buen gozo Pero eso es poca cosa Si piensas que todo eso yo te di Ese no es mejor que yo No, te equivocas corazón No, él no ha sufrido nunca A tu lado Cuando has necesitado Amor y comprensión Ese no es mejor que yo No Hola mi pueblo hermoso Libra Seca Tec Pulse TV Lunes a viernes 8.30pm Por Cadena H La tele que une La tele que une